...y la sobrepesada de todos, todos los dos, todos los dados. Muy sabrosos, amigos. Ahí está dedicada para la... ¡Dale, Guerrero! ¡Dale, Guerrero! ¡Dale, Guerrero! ¡Dale, Guerrero! Yo me voy a seguir, yo no me quedo aquí Eso me voy a seguir, yo no me quedo aquí Eso me voy a seguir, yo no me quedo aquí Eso me voy a seguir, yo no me quedo aquí